Tatiana Rizzo, Tati, adelante, buenas tardes. Claro, buenas tardes. La delegada presidencial en la región del Biovido, Daniela Dresner, confirmó que el gobierno ya presentó una querella en contra de Celso Jiménez Sangüesa, un hombre de 30 años que está detenido por la colocación de las bombas de ruido el pasado viernes en tres centros comerciales de El Gran Concepción. Un trabajo que se realizó en solo tres horas, que destacó esta mañana la fiscal regional Marcela Cartagena, al dar cuenta de diligencias que se han realizado para poder realizar mañana la formalización de cargos de este estudiante de la Universidad del Biovido de 30 años que va a ser formalizado. Ella no descartó por algún delito terrorista. La fiscal Cartagena se refirió a la detención de Celso Jiménez y al hecho grave que, según ella reconoció, ocurrió el viernes pasado, causando conmoción pública. Efectivamente es que el trabajo conjunto mancomunado de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía del Biovido, permitió que en tres horas más o menos fuera posible detener a la persona que a nuestro juicio cometió los hechos que se desarrollaron durante la tarde del viernes pasado. No voy a definir en este momento y en este punto de prensa aquello, sino que aquello será conocido el día de mañana a las 13 horas, que es lo que corresponde. Para nosotros es importante decir que nos hacemos cargo de un hecho grave que causó conmoción en nuestras ciudades y que efectivamente afectó a muchas personas. Las cosas hay que ponderarlas con adecuación a la ley y es lo que estamos haciendo. Así que mañana en la audiencia ustedes tendrán acceso a todos los antecedentes. Como decíamos, la delegada Daniela Dresner señaló que ya interpuso el gobierno una querella y esta querella es por instalación de artefactos explosivos en la vía pública, además reforzando la idea de que se están realizando por parte de la Fiscalía todas las indagatorias del caso que permitan realizar mañana esta formalización para poder ubicar a esta persona en el lugar de los hechos, diligencias de los equipos investigativos, también recoger todas las cámaras de seguridad disponibles por parte de los MOL que se vieron involucrados en estos hechos. Además, se conoció en las últimas horas fotografías que sitúan a Celso Jiménez Sangüesa con, por ejemplo, el jefe de gabinete de la delegada Daniela Dresner en fotografías que fueron captadas aparentemente cuando él militaba en las juventudes comunistas. Son actividades partidarias respecto de la relación, de la vinculación de este detenido por la colocación de las bombas de ruido con su jefe de gabinete, Aníbal Toro. También se refirió la delegada Daniela Dresner. Que es un estudiante de arquitectura de la Universidad del Bio Bio, que tiene 30 años, eso es lo que sabemos hasta este momento. Bueno, efectivamente hay algunas fotos relacionadas a, sobre todo, algunos detalles de su participación aparentemente hace varios años en las juventudes comunistas. sin embargo, vuelvo a decirlo, esto no es una participación que sea actual, no es algo que tenga nada que ver hace muchos años y nosotros acá lo que nos interesa, sobre todo, más que su vida privada, son las acciones que él ha cometido y a las cuales vamos a ponerlo ante la ley con toda la fuerza del caso. Durante esta mañana se extendió un comunicado por parte de la Universidad del Bio Bio que señala que en relación al estudiante Celso Jiménez Sangüesa, detenido en el marco de la investigación de las detonaciones ocurridas el viernes en centros comerciales de Concepción y Talcahuano, confirman que él es alumno de la carrera de arquitectura de esa casa de estudios y que la Universidad rechaza tajantemente cualquier tipo de acciones que afecten la seguridad e integridad de las personas y el normal desarrollo de sus actividades o que causen alarma pública. La Universidad también manifiesta en este comunicado su total disposición a colaborar en las investigaciones en curso, en todo lo que sea pertinente y dentro de los marcos legales vigentes. Es lo que se conoce entonces de parte de la Universidad del Bio Bio confirmando que Celso Jiménez es alumno de esta casa de estudios, alumno de arquitectura, no se sabe mucho más acerca de esta persona fuera de lo que ya les comentábamos que militó más joven en las juventudes comunistas, que ya no forma parte de esta colectividad. Sin embargo, en Coronel sí es una persona aparentemente conocida, ¿verdad?, en círculos partidarios que han dicho que efectivamente Celso Jiménez militó en el PC y que ahora estaba dedicado a sus estudios de arquitectura en la Universidad del Bio Bio. Canal 9, Bio Bio Televisión. Perfecto, Tati. Agradecemos entonces vuestro trabajo respecto de este tema. Vamos ahora con los...